A nuestro siguiente invitado, él es un comentarista deportivo mexicano, miembro destacado de la comunidad judía en México. Trabaja actualmente en Televisa Deportes, donde se desempeña como narrador, conductor y comentarista. Usted seguramente lo ha visto, crecimos con él en las olimpiadas, en todas las competencias a nivel mundial. A él no le gusta el fútbol y es raro escuchar esto en un comentarista deportivo, pero el día de hoy vamos a aclarar esta y muchas otras dudas más, porque además tiene una hermosa hija, Tania Burak, que se encuentra en las filas de Multimedios, justo con nosotros y encaminada hacia el éxito. Ya está con nosotros y nos acompaña Enrique Burak. Muchas gracias, ¿cómo están? Buenas noches. Enrique, me gusta. Muchas gracias, igualmente. Un placer que nos acompañes, esa voz que te caracteriza, que sabemos que eres tú, es emblemática. Totalmente, icónica, diría yo, ingeniero. Ya forma parte del acervo cultural de México, diría yo, y deportivo, sobre todo, Enrique. No, muchísimas gracias, la verdad, no me hace sentir muy joven eso, pero... No, no sé, o sea, hay voces que luego se convierten en soundtracks de las vidas de uno y en mi caso, pues, me gustan mucho los deportes, pero al no tener, evidentemente, habilidades atléticas, entonces la forma de meterme al deporte, pues, fue con las voces de aquellos grandes comentaristas, ¿no? De Sonia Larcón, de Ángel Fernández, de Fernando Bonróz, de Toño Andere, en fin, ¿no? Todos los grandes. Antes de entrar en materia, me gustaría platicar, eres miembro destacado de la comunidad judía, ¿cómo es que logras eso o cómo te dan este nombramiento? Pues, en realidad, creo que la información es muy correcta, que digamos, porque, bueno... Corrígeme, por favor. Mi papá, mi papá, bueno, sí, es de origen judío, de hecho, la familia de mi papá llega de Polonia, mi abuelo era sastre y entonces él llega en 1928 a México, cuando la situación... Ellos vivían en una aldea muy cercana a Varsovia, se llamaba Boín, de la cual ya no queda absolutamente nada. Y entonces mi abuelo viene a México y, pues, se pone a trabajar, y entonces junta dinero para comprar el pasaje para mi abuela y para, pues, tenía... En aquella época eran tres hijos. Parte de este exilio masivo que... Mira, ahí te está muriendo de chiquito, justamente. Mira nada más, y de hecho, esa fotografía, donde salí de Yucateco, yo no quería salir porque quería... ¿La fotografía anterior, por favor, en la que sale de Yucateco? Sí, 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 este... Y entonces, bueno, lloré, lloré, lloré hasta que pusieron calcetines con los guarachos. Sí. Ahí está, justamente. O sea, no querías usar guarachos. No, no, exactamente. O sea, no quería, digamos, que el pie desnudo. ¡Ay, dame! Y entonces, este, hasta que me pusieron unos guaraches y entonces la historia terminó. Pero bueno, pues, entonces, este... Pues, ese era yo y esta es la historia de la familia que llegó mi papá en el 30, ¿no?, a México. Oye, pero tú estudias contaduría. Sí. ¿Y en qué momento decides que los deportes es tu camino? ¿Ejerciste en algún momento? Pues, no. No, fíjate que realmente esto que yo hago lo quería hacer desde los 11, 12 años o antes, quizás. Mi papá trabajaba en Grupo Vitro. ¿Ah, sí? Y entonces, él tenía... Esa fue la primera vez que salía en la tele, una cosa realmente terrible. Entonces, tenían un palco en el Estadio Azteca para llevar a clientes. Y cuando no había clientes, pues, entonces nos llevaban a nosotros. Y entonces, ustedes conocen el Estadio Azteca con una mole de concreto, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, llegabas con el coche al palco, que era una maravilla, y luego se abría la puerta del palco, y entonces lo verde del pasto, ¿no? Y lo colorido de la tribuna y de los anuncios. ¿Me cautivó? Me cautivó, me cautivó. Entonces, a mí me gustaba mucho la tele como medio, me gustaban mucho los deportes, como decían las voces de aquellos grandes comentaristas. Pero no sabía si iba a conseguir chamba en esto o no. Entonces, tengo cierta facilidad con los números y también un poco de ingeniería de mi papá. Entonces, dije, bueno, voy a estudiar contaduría. Y bueno, pues, estudié en la Escuela Bancaria y Comercial. Pero, pues, llevo un contador que me lleva mis cosas, ¿no? ¿Y no lo revisas? ¿Confías en él? Pues, sí, confío plenamente. Porque además es una carrera con tanta miscelánea fiscal y cosas bien. Es un problema, ¿no? Enrique, ¿sabes qué estaría bueno? Recordar justamente cuando eran tus inicios en la televisión, tus primeros... ¿Están seguros? A nosotros nos encanta, si te parece bien a ti. Vamos a verlo. Muy bien, porque este programa también es de comer... No, es cierto. Tenemos inicios de Enrique Burak. Le damos la más cordial bienvenida a un joven deportista, Enrique Burak, quien será cargo de la sección deportiva de este programa. Ahora les voy a dar algo de noticias de lo que está ocurriendo en estas semanas. El 7 de octubre pasado se abrió en el Palacio de los Deportes de esta capital, la Expo Deporte 83. Contiene unos 400 locales en los que pueden verse los adelantos que auxilian al deporte. Ya nos encontramos dentro del Superdomo, donde se va a realizar este supertazón número 20. Y ya dentro de lo que se refiere al pasto artificial, vemos que es realmente duro, parece cemento, y créame que sí duele. Por cierto, el programa se llamaba Reporte Juvenil, y era Octavio Fernando de Teresa y Leticia Gurayev, y lo que es no saber, lo hicimos en el castillo de Chapultepec. Y entonces, en lugar de dar la entrada, y ya sabía después que lo iban a ilustrar, me lo aprendí en memoria. Afortunadamente no me pagaban a peso la palabra, porque hablaba a dos por hora, una cosa realmente terrible. Un estilo bonito. Hablabas como alguien habla actualmente, ¿no? Sí, en realidad me adelanté los tiempos. Pero bueno, fue una cosa... Pero bueno, pues... Pues ibas a iniciar. Algunos años. Y los nervios apoderaban también de ti, ¿no? Pues sí, y no te quieres equivocar, y entonces en lugar de leerlo, pero bueno, pues se va aprendiendo en el camino. Pero ¿cómo llegas a esta oportunidad? ¿Cómo la capitalizas? ¿Cómo se da el hecho de que te digan, vas a estar aquí? Yo conocía a Fernando Schwartz, que hacía la sección con Jacobo Zabudovsky, en fin, una carrera importante en los medios. Era amigo de la familia. Y alguna ocasión... De hecho, estaba jugando en el Mundial de Argentina 78. Y yo tenía 14 años, y entonces él fue a una reunión familiar, y me sentaron junto con él, y me acuerdo que me temblaban las piernas. Y le decía, oye, Fernando, me gusta mucho esto de los medios, yo quiero dedicarme a esta cuestión. Y me decía, pues está muy bien, pero estás muy chiquito. Échame un teléfono en algún tiempo, ¿no? Entonces yo estaba ahí en tercero de prepa, tenía 17 años, y le hablé por teléfono, y entonces ya empecé a ir a Televisa, a acompañar a los reporteros. ¿Hacías a la par tu carrera de contaduría, y aparte estabas en Televisa? Sí, sí, sí. ¿Era para cumplir con los, a lo mejor, exigencias de tu padre? ¿O realmente tú querías estudiar una carrera, y a la vez probar suerte en lo que tú ya habías descubierto que era tu vocación? Pues, lo que pasa es que, como te decía, yo no sabía si iba a conseguir chamba en este asunto, y pues sí quería tener algo más seguro, ¿no? Tener una carrera con la cual me pudiera defender, pues, un poco más adelante, en dado caso de que no se diera la cuestión de los medios. Tuve mucha suerte, porque estoy en la Escuela Banquera y Comercial, los primeros cuatro semestres los hice en la mañana, yo estaba yendo a Televisa, y luego, como es una carrera que necesitas trabajar, uno, para aprender, entonces, a partir del quinto semestre, ya las clases eran únicamente en las tardes, y yo en las tardes ya estaba haciendo algunas cosas en Televisa, ya he narrado partidos de la Liga Mexicana en radio, y entonces dije, ¿cómo le voy a hacer? Con tan buena suerte que cuando paso de cuarto a quinto semestre, ya ven un grupo en las mañanas, y entonces ya me seguí hasta el octavo semestre. ¿Se acomodó? Se acomodaron las cosas. ¿Y le seguiste por ahí? Pues sí, y ahora le pagó mi contador. Bien, bien.